El amor verdadero es el que espera, el que calla, el que sabe sufrir sin pedir nada a cambio. Pasa el tiempo y el amor traspasa las distancias, no decae, no desmaya, se mantiene fiel día tras día amando. Música Música El amor nunca pasa, no envejece, no muere. No tiene edad ni tiempo, el amor de Dios es eterno, su recuerdo perdura, no se olvida jamás. Y al pasar el tiempo, se acrecienta más y más. Música Desde el primer instante en que a mi corazón entraste, cuando te sentí en mí, de mi corazón te adueñaste. Música Tu amor, mi vida transformó, tu amor, mi vida enriqueció. Música Y al amarte, todo el corazón, no existe en él el odio, maldad ni rencor. Música Tu amor, tu amor, mi vida transformó, tu amor, tu amor, mi vida enriqueció. Música Y al amarte, todo el corazón, no existe en él el odio, maldad ni rencor. Música Acordes celestiales, melodías divinas, se tornan en canción. Y me pregunto, Señor, ¿cómo no saberte si todo me lo has dado? Música ¿Cómo no amarte, si con tu amor me has sellado? ¿Cómo no saberte, si todo me lo has dado? ¿Cómo no amarte, cómo no amarte, si con tu amor me has sellado? ¿Cómo no amarte, si todo me has dado? Música 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 El amor nunca pasa, no envejece. No muere, no muere, no tiene edad ni tiempo, el amor de Dios es eterno, su recuerdo, ven y dura, no se olvida jamás. Música Y al pasar el tiempo, se aprecienta más y más. Música Tu amor, mi vida transformó, tu amor, mi vida enriqueció. Música 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 Música